Brasil es un continente. Inventando. México tiene Colombia. Tratando de buscar por donde le entre el agua al coco. ¡Uy! Hay que venir al gobierno con nuevas ideas. No estar pensando solo en sacar dinero, sacar dinero de los impuestos y apretar y apretar y apretar. Vamos a crear asociaciones públicas privadas que puedan aumentar estos rentes de flujo económico dentro de la economía nacional y avancemos más rápido. ¡Gracias!